Y mucha atención porque el 30 de noviembre se realizará la cruzada nacional de taxistas con rumbo a Bogotá. Pues conductores y propietarios de estos vehículos hablaron con Oriente Noticias sobre las peticiones que le van a hacer al gobierno nacional. Diferentes asociaciones de taxistas anunciaron paro nacional del gremio que por ahora tienen definido para el próximo 30 de noviembre ante la falta de regulación de las plataformas digitales de transporte en el país. El artículo 49 dice que todas las empresas, todos los alcaldes, gobernadores deben de multar a estos señores de estas plataformas y a todo aquel que preste servicio no autorizado con una multa de 700 salarios mínimos. Y esto también da pie para la cancelación de la licencia de tránsito. Si vamos a solicitar esto al gobierno nacional unificados en una sola voz en todo el territorio nacional los invito a que convoquemos un gran paro nacional de taxistas. Una de las principales razones de la movilización a nivel nacional es para dar un no rotundo a los proyectos de ley donde se estaría vinculando los carros particulares al servicio público. Así lo aseguran algunos conductores. Bucaramanga y el área metropolitana también se acoge a la medida de ir hacia Bogotá varios vehículos para hacerle la protesta al gobierno nacional, a los representantes de la Cámara y el Senado de la República sobre los proyectos de ley que están ejecutando para aprobar el servicio público de particulares. Cabe resaltar que debido a la pandemia, taxistas, propietarios y conductores llegarán de diferentes ciudades y se unirán a la movilización en la ciudad de Bogotá desde el mismo vehículo. Por lo tanto, aseguran que no se presentarán aglomeraciones. Unidos, como nos ven aquí, todo el gremio de taxistas, líderes, empresas y propietarios unidos para la salvaguarda del sector de taxis en Colombia. ¡Que lleva el paro nacional!